Hoy no maldigo mi sueño Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor Para sacarme esa espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tu no me supiste amar Me voy por otro sendero a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Querí mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Ya no te sigo adorando ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música 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 Música